Estás a punto de escuchar un podcast de Libertad Digital y Es Radio. Bienvenidos al podcast de Historia de Libertad Digital, desmemoria histórica, en honor a esa ley de memoria histórica que lleva ya vigente 12 años y que no sólo ha tratado de reabrir heridas y reactivar la política de los dos bandos, sino que también ha tratado de deslegitimar la llamada transición española hacia la democracia, a la que deberíamos apreciar con todos sus defectos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Tercera entrega de Desmemoria Histórica, pero primer episodio de una serie sobre los años previos a la Guerra Civil Española, 1930-1936. ¿Qué pasó para que España entrara en una guerra fratricida? Una contienda de sombra alargada que por esto mismo se merece una visión histórica, justa y científica. Y es que la historia no se hace por consenso. Hablemos de hombres y de hechos. Tengo a mi lado al historiador de cabecera de Libertad Digital y escritor Pedro Fernández Barbadillo y al periodista e investigador Miguel Platón. ¿Qué tal? Bienvenidos a los dos. Muchas gracias. Muy encantados. Tengo que decir que Miguel acaba de publicar un libro, Así comenzó la Guerra Civil, que ni a propósito, ¿eh, Miguel? Bueno, era un tema que estaba muy maltratado. La verdad es que no había ni un solo autor que describiera con precisión cómo empezó la guerra y luego disparates a docenas, a docenas. Uno incluso hace unos días, por curiosidad, volvía a consultar a ver si Wikipedia había corregido algunas cosas. Bueno, es un completo disparate. Es decir, ¿cómo se puede escribir tan mal las cosas y con datos que no tienen que ver? Pero cosas incluso de importancia aparentemente pequeña, como llamar coronel, antoriente coronel. Es decir, cosas de esas, de escribir sucesos de un día cuando ocurrieron otro, no poner bien el nombre de las instituciones o de los departamentos. Es decir, bueno, una completa calamidad. Y es que es verdad que, Miguel, ¿verdad? Pedro vive sumergido en unos archivos. Es cierto. Y lo tenemos arrancado del archivo de Ávila, en este caso, ¿no? Del archivo militar de Ávila, porque está ahí preparando una investigación que puede ser de muchísimo interés para precisamente luchar contra esta desmemoria histórica. Bueno, vamos a arrancar con el primer movimiento de fichas de los republicanos, el origen, la sublevación de Jaca. ¿Libertad o revolución? El viernes 12 de diciembre de 1930, a media mañana, fuerzas militares sublevadas contra el gobierno que presidía el general Damaso Berenguer difundieron en Jaca Huesca el siguiente bando. Como delegado del Comité Revolucionario Nacional, a todos los habitantes de esta ciudad y de marcación hago saber. Artículo 1. Todo aquel que se oponga de palabra o por escrito, que conspire o haga armas contra la República Naciente, será fusilado sin formación de causa. Dado en Jaca a 12 de diciembre de 1930. Fermín Galán. Con este texto histórico empieza otro libro de Miguel Platón, Segunda República, de la esperanza al fracaso. Fermín Galán, el primero, que puso el pistoletazo, que dio el pistoletazo de Salida, nunca mejor dicho, a la futura fundación de la Segunda República y a su cariz. Y con tres muertos el primer día. ¿A las pocas horas? A las pocas horas. Y esa misma mañana del viernes 12 de diciembre del año 30 y con una proclama como la que se acaba de leer, que no tiene nada que envidiar, a la de la declaración del Estado de Guerra en julio de 1936. Yo creo que es incluso más dura que las proclamaciones del Estado de Guerra que se hicieron en julio de tenisía por parte de los militares sublevados. Y ahí es donde empieza todo. Es decir, el primer manifiesto republicano es un manifiesto de odio, pero de odio violento, salvaje, brutal, contra cualquiera que se oponga a lo que él llama la República Naciente. Y es esa generación y escalada de odios lo que termina conduciendo a la guerra civil. Y esa escalada de odios, en un 90%, por lo menos, es responsabilidad de la izquierda. Fusilados sin formación de causa. Yo creo que hay que insistir en esta frase para comprender, sobre todo a las víctimas de la LOXE, para que comprendan la violencia que subyacía en este movimiento revolucionario, que se llamaba entonces Revolucionario, cuando, la verdad, la revolución era un poco de chiste, lo que proponían los Azaña, los Niceto Alcalá Zamora y los Miguel Maura. La izquierda ya estaba en otras cosas, y de eso podremos hablar un poco más detalladamente. Pero es que este acontecimiento es que se produce a la vez que hay una conspiración republicana con un comité que se llamaba así, Comité Revolucionario, formado a principios de año, porque el dictador Miguel Primo de Rivera había presentado su dimisión en enero de ese mismo año. Todo esto se hacía a la luz pública. Todas las convocatorias, las manifestaciones, los discursos que daban Miguel Maura, Alcalá Zamora y demás por España, todo esto era público y notorio. Y a la vez hacían listas de gobernantes para el gobierno provisional. Y junto a esta conspiración de Tebeo, tengamos en cuenta que 15 años antes se había proclamado en Rusia la revolución bolchevique, y Lenin había empezado a fusilar, una de las primeras medidas que toma en la instauración de la NKVD, la Policía Política, junto a estas medidas de Arlequín, sucede esto, una sublevación militar, que además se anticipa en unos días al plan previsto, y con una crueldad, la verdad, que estremece. Sí, que ni se le había pasado por la cabeza a don Miguel Prima de Rivera. Don Miguel Prima de Rivera dio un golpe de Estado en septiembre de 1923, pero ni por asomo se le ocurrió decir que todo el que se me oponga será fusilado de información de causa. Ni por asomo. O sea, que estos tipos que criticaban la dictadura de Miguel Prima de Rivera, lo que estaban proponiendo era una dictadura peor o no, muchísimo peor que la del general. Bueno, es que además, yo creo que también hay que recordar esto. Cuando Prima de Rivera se subleva, se subleva, sí, desde un despacho, porque era capitán general de Cataluña. No hubo ni un detenido. Nada. Pero es que, encima, cuando Alfonso XIII, que estaba de vacaciones en San Sebastián, porque la proclamación, el pronunciamiento de Prima de Rivera se produce en septiembre del año 23, Alfonso XIII vuelve a Madrid y le llama a Prima de Rivera para que vaya a Madrid y para que le encargue la formación de gobierno. Entonces, él, con un ayudante, se sube al tren en Barcelona y, vamos, lo pueden leer nuestros oyentes en el archivo histórico de la vanguardia de la hemeroteca. Bueno, que la estación de Francia estaba desbordada por la presencia de todos los burgueses de Barcelona que iban a palmotearle la espalda al salvador de la patria. Que incluso el tren sale tarde porque hay tal cantidad de gente que no pueden pasar los militares. Y si el golpe, la verdad, se hubiese querido detener, oye, al pasar por Zaragoza, el capital general de la región militar habría podido parar el tren y detenerle. Hasta ese momento no era propiamente un golpe. Es decir, porque era constitucional que el rey nombrara presidente del gobierno. Para mí, a presidente del Consejo de Ministros a Prima de Rivera. Lo que pasa es que lo que la Constitución prescribía es que en el plazo de dos meses había que convocar elecciones. Llegó noviembre y entonces no se convocaron elecciones. Y en ese momento, a mediados de noviembre, es cuando ya se puede hablar de golpe de dictadura. Si os parece, vamos a rebobinar un poquito y nos vamos a ir a agosto de 1930. El pacto de San Sebastián. Hasta el levantamiento de Jaca, el Comité Revolucionario recaudó y gastó unos 180.000 pesetas, la mayor parte de ellas despilfarradas. Recuerdo que se dieron 11.000 duros para pistolas y solo llegaron a Madrid 100 o 200 armas, según las cuentas. Manuel Azaña. ¿Y dónde se guardan esas armas que llegan a Madrid? Pues en parte en el Ateneo. ¿Entre los libros? Entre los libros, efectivamente, sí, sí. ¿Cuánta gente sabía lo que se iba a producir en Jaca? Bueno, todo el gobierno provisional, desde luego lo sabían todos, porque uno de sus miembros, Santiago Caseres Quiroga, fue encargado de ir a Jaca para disuadir a Galán de que adelantara la sublevación dos días, porque estaba previsto que fuera el 14, el domingo, y entonces se hizo el viernes 12. Galán, ¿por qué se adelanta Galán? Pues Galán se adelanta porque ese día era día del mercadillo en Jaca, y entonces acudían muchos vendedores ambulantes con sus carromatos y sus camionetas y tal, y entonces Galán necesitaba esos vehículos para poder movilizar a la tropa, porque él no tenía más vehículo que el tren, en todo caso, que podía ser fácilmente interceptado. Por eso se adelanta Galán. Y se organizan dos columnas, una que va en tren hasta Huesca, y otra que va en estos carromatos, que creo que fue una odisea de Berlanga. Sí, bueno, la vía del tren que va por Sabiñán y luego va por el curso del gallego que hace una especie como de Z, confluyeron en Ayerbe, donde se unieron con los que venían en camioneta por la carretera desde Jaca, en el camino se tropezaron con el gobernador militar de Huesca que les quiso parar, entonces le dispararon, produjeron un muerto y varios oídos graves, entre ellos el propio comandante militar que murió a los pocos días, a los 15 días murió, entonces ya iba a sangre y fuego y luego pues al día siguiente ya pues ya el ejército ya había puesto ya unas tropas más formales antes de llegar a Huesca, estaban los soldadíos, Galán además hizo el golpe con soldaditos de reemplazo, de su gran mayoría del regimiento de infantería Galicia y entonces pues varios cientos de soldaditos que iban prácticamente sin comer, ateridos de frío, hay que ver lo que es diciembre en Huesca, y entonces en cuanto dispararon contra ellos unos tiros pues salieron en desbandada. Josep Pla en su historia de la segunda república define así a los cabecillas del golpe de Jaca, a Galán le llama loco, y a García Hernández que murió confesado y después absuelto en la fe católica le llama seducido, dice que es una persona conservadora, un creyente, pero que fue seducido por la personalidad de Galán, el que llama pues un locuelo, un anarquista, anarcoide más bien empapado de todos los tópicos estos humanitarios. No hay más que leer sus manifiestos y sus textos para darse cuenta de que estaba arrematadamente loco. Bueno, es lo que pasa en España, que cada cierto tiempo hay unos momentos en los que en España es un país en el que nunca pasa nada hasta que pasa algo y lo que pasa la verdad es como si se abriese un manicomio y saliesen todos los locos. Eso lo cuenta también muy bien Alfonso XIII, perdón, Miguel Maura en su libro Así cayó Alfonso XIII cuando tiene que nombrar como ministro de gobernación del gobierno provisional a gobernadores civiles. O sea, ese es un testimonio demoledor que yo he recuperado para un artículo hace unos años en Libertad Digital que se presentaban, además recomendados por Marcelino Domingo y otros republicanos históricos, se les presentaban auténticos dementes que no habían hecho más que en 30 años más que estar de logia en logia, de conspiración en conspiración y de cafetín en cafetín y que ahora querían resarcirse y hacer todo tipo de barrabasadas y de cacicadas. Bueno, este es el tipo de personajes que teníamos. Entre los elementos militares movilizados para hacer frente a estas columnas Miguel hay que destacar a Franco porque Franco en ese momento se encontraba en Zaragoza al frente de la Academia General Militar que había instaurado él en el año 28 me parece que fue la segunda época de la Academia General Militar él desplegó a los cadetes en la carretera que venía de Huesca en la carretera de Huesca a Zaragoza pero no tuvo que intervenir porque mucho antes de llegar unos kilómetros antes de llegar a Huesca a la altura de la ermita de Sillas pues él se puso en frente un general de caballería claro hay que tener en cuenta lo que es la caballería y entonces cuando cuando dos de los capitanes se acercaron a parlamentar para intentar que dejaran pasar directamente les detuvo no les dejo decir ni media palabra ustedes detenidos para acá y luego abrió fuego de cañón y de ametralladora contra la columna de Galán y se acabó la historia le duraron unos pocos minutos bueno así es como se disuelven muchas revoluciones y muchas asonadas diciendo bueno toque de corneta y al tercer toque que es como se hacía entonces al tercer toque se dispara entonces tal vez así se habría acabado con la revolución francesa antes de que empezase si Franco pues eso tenía los cadetes desplegados pero vamos no tuvo que intervenir porque 50 o 60 kilómetros más arriba ya fueron detenidos los golpistas bueno si me permite yo quiero destacar que Franco es defensor de la legalidad en este momento en el año 30 como lo sería en el año 34 en octubre del 34 frente al golpe de estado de la izquierda y en el año 32 frente al golpe de estado de Sanjurjo efectivamente así que lo que tenemos que preguntarnos es que lleva a Franco que era un señor cuyo único interés era su familia y su carrera militar a dar un paso tan importante en el año 1936 para implicarse en una sublevación que no se podía saber cómo iba a acabar y este es el objetivo yo creo de este podcast que son los años previos a la guerra civil son importantísimos para poner en contexto histórico a los oyentes cómo estaba España en ese momento cuál era el régimen militar bueno había caído la dictadura de Primo de Rivera dura un 6 años no llega a 6 años y medio es de septiembre del 23 a enero del 30 es cierto que en esos años Primo de Rivera hace una obra muy meritoria porque pacifica Marruecos desarrolla el país se construye en carreteras acaba con la delincuencia sobre todo de los anarquistas eso lo menciona lo insiste mucho Giusepla como portavoz de la burguesía catalana pues nos da a las UGT y al PSOE y la CNT la CNT era muy importante sobre todo en Cataluña que andaban a tiro limpio por Barcelona y los instituciones y da el voto y da el voto a la mujer por vez primera en el censo electoral se incluyen a las mujeres primero a las casadas o mayores de edad luego a todas en el referéndum que hace que fue en el año 24 no sé cuántos tal hay más votantes mujeres que hombres estamos hablando del año 24 creo que es o 25 si por ahí se hace una consulta muy peculiar si nombra las primeras alcaldesas en la asamblea nacional consultiva hay 13 mujeres encabezadas nada menos que por María de Maestu que era una pedagoga la directora de la residencia de señoritas que era el equivalente femenino de la residencia de estudiantes y esa asamblea nacional consultiva que luego fracasa pero aprueba un proyecto de constitución pues de constitución ya hay exactamente igualdad de voto estricto hombre-mujer sin ninguna limitación y sin los debates tontos luego del año 31 con la la elementa esta de Victoria Ken y Margarita Anel que es la izquierda en contra del voto a la mujer esa es la historia verdadera de España y el resto son cuentos después de esto la dictadura de Primo de Rivera después de conseguir la pacificación y tal de Marruecos intenta establecerse institucionalizarse como se dice en Sudamérica y ahí es donde falla porque Primo de Rivera pues era era un militar la verdad no mal militar las cosas como son pero no tenía ni idea de política además había crecido en un ambiente pues cortesano que es lo más opuesto a la política y y entonces se va desgastando además empieza a notarse la crisis del 29 empieza a caer la depreciación de la peseta a España llega muy tarde porque además y llega poco porque también hay que decir que como la economía española era muy cerrada y el principal sector económico era el agrícola y el minero pues se nota muy poco la crisis es cierto que se nota pero no tanto pues como en Alemania o en Estados Unidos entonces hay un ambiente de desgaste y además al que contribuye el propio Primo de Rivera con sus famosas notas oficiosas donde la va emprendiendo con todo el mundo le dedica algunas famosas a Miguel de Unamuno y hay una que dicta el 31 de diciembre del año 29 vaya día para despedir el año en la que remete contra los aristócratas las clases conservadoras los militares incluso veladamente la monarquía lo cual es muy inteligente y soy idónico dar paradas a tu base electoral esto también vamos estaba pidiendo a gritos que le echara conviene decir que el sindicato UGT y el PSOE colaboraron estrechamente con don Miguel Primo de Rivera porque les quitó protagonismo a la CNT en beneficio de ellos se estableció las comisiones paritarias aquellas con el ministro para poder resolver los conflictos laborales que funcionan con éxito y luego Largo Caballero que forma consejero de Estado cuando le hace ministro de trabajo en los primeros años de la República reproduce aquello con los jurados ministros que es lo mismo que la fórmula de don Miguel Primo Primo de Rivera y que le había mucho éxito para la Asamblea Nacional Consultiva hubo don Miguel invitó que representantes socialistas que celebraran sus congresos con toda normalidad se sentaran en la Asamblea que participaran en la oración de la Constitución hubo un debate bastante intenso en el seno del PSOE Largo Caballero estaba a favor de participar y el que se opuso fundamentalmente fue Besteiro don Julián Besteiro y los suyos que eran en todo el mundo que no podemos colaborar con la dictadura hasta este extremo pero vamos no había unas relaciones unas relaciones opuestas ni polémicas sino todo lo contrario había un espíritu de colaboración la cosa es que si en el 12 de diciembre la sublevación de Jaca 1930 Primo de Rivera ya llevaba casi un año fuera sí, sí, claro y muerto porque fallece en Marzo llevaba nueve meses muerto y pues bueno me he pedido Rivera jamás acabó con la vida de ningún opositor político jamás es decir y hubo una política de orden público estricta severa pero él como gobernante jamás actuó derramó la sangre de ninguno de sus adversarios políticos nunca dijo esa frase que se le atribuye a Manuel Azaña cuando casas viejas de nada de detenidos tiros a la barriga parece que no es cierto sí, por eso he dicho se le atribuye pero es cierto que había una crueldad tremenda Azaña usa como excusa el golpe de Sanjurjo en agosto del 32 pues para cerrar docenas y docenas de periódicos de derechas y luego en el juicio militar que se le hace a Sanjurjo pena de muerte que no se ejecuta pero pena de muerte y la tienes las mayores matanzas de obreros durante la segunda república fueron con gobiernos de izquierda o de centro izquierda también hay que decir que la gente jugó a sublevarse por supuesto la matanza de casas viejas fue una barbaridad y luego eso fue en enero del año 33 y luego en mayo del 36 llegaremos en Cheste pues hubo una muerte creo que de 18 18 obreros que se estaban que estaban manifestando la guaya civil disparó contra ellos y ahora todo eso con gobiernos de centro izquierda y al mando en este momento estaba Damaso Berenguer el punto fundamental de mi programa consiste en ir restableciendo las libertades hasta llegar a la muy deseable normalidad jurídica y constitucional y convocar elecciones legislativas en las cuales la nación española pueda manifestar libremente su voluntad Damaso Berenguer de hecho repone la cátedra a Miguel de Unamuno y al final todo este proceso de transición culmina en unas elecciones libres como son las de municipales del 12 de abril de 1931 es decir lo que pasa es que hay una torpeza infinita por parte del conde de Romanones que era el ministro de Estado de los Asuntos Exteriores que a medio de febrero del año 1931 cuando estaban ya convocadas elecciones generales para el 1 de marzo entonces desde tuya Berenguer pone a un inepto como era el almirante Aznar al frente del gobierno entonces empieza a hacer una tontería tras otra y la convoca primero a las municipales lo cual significaba que iba a haber unos ayuntamientos democráticos y legitimados frente a un gobierno no democrático y no legitimado lo cual era una tontería en el año 77 sabiendo eso se hizo exactamente lo contrario en el 77 generales y dos años después las municipales hombre claro es que este año y medio desde que dimite Primo de Rivera hasta la proclamación de la república demuestra que las revoluciones que las revoluciones las traen los gobiernos no las traen las masas revolucionarias ni los conspiradores me hablas de Cataluña yo lo que estoy exponiendo Nuria es una regla histórica que se ha confirmado casi todas las veces como el caso de la revolución francesa quien convoca a los estados generales es Luis XVI y quien les permite a los burgueses hacer lo que quieren es el propio el propio rey esto se vuelve a repetir en este caso Alfonso XIII se encuentra con que Primo de Rivera ha dimitido o sea no es él el que le echa es Primo de Rivera que de manera pública a través de una de estas notas oficiosas pide a los capitanes generales y almirantes de zona que se declaren a su favor y los capitanes generales dicen oiga déjenos en paz a nosotros entonces presenta la división y se va Alfonso XIII tiene que nombrar presidente de gobierno pero se encuentra con que los partidos tradicionales los partidos del turno pacífico han sido destrozados en esos años y a quien nombras porque parte de la clase política digamos se había quedado se había pasado al otro bando al bando republicano pues Niceto Alcalá Zamora Miguel Maura Sánchez Guerra Ángel Osorio y Gallardo gente que había sido muy beneficiada durante la monarquía entonces en parte creo yo no sé si estarás de acuerdo Miguel es por la pataleta de haber estado fuera del presupuesto y del boletín oficial bueno se llamaba entonces Gaceta de Madrid durante seis años que eso no se perdona ¿verdad? y entonces Alfonso XIII tiene que llamar agente de su confianza y llama al general Damaso Berenguer pues que era un militar profesional de los mejor considerados entonces en España y cuyo anterior cargo había sido el de alto comisariado en alto comisario perdón en Marruecos es decir que no tenía ninguna relación con el ambiente político y de politiquero en Madrid y en Barcelona entonces este señor como decíais pues anuncia que hay que volver a la normalidad y empieza a hablar primero habla de convocar las elecciones cuanto antes pero sin embargo el comité revolucionario que ya estaba constituido consigue el aplazamiento con lo que hay todavía más meses para la agitación y la subversión y la preparación de de la de la revolución y el PSOE ya empieza a jugar esa baza o sea Largo Caballero y además siguen dentro de la administración del estado y a la vez y a la vez Indalecio Prieto empieza a verse con los con los conspiradores es el PSOE recabando dinero recabando armas como hemos contado es el PSOE el que le da masas a este grupo de burgueses resentidos a los Alcalá Zamora y los Mauda masas que de otra manera no habrían tenido si luego los viejos políticos que no colaboran es decir el caso más evidente es de Santiago Alba que estaba exiliado en Francia y luego los que colaboran lo hacen pues de aquella manera como el conde de Romanones con una torpeza infinita eran mucho peores los viejos políticos que Damas o Menenguer por ejemplo es decir el famoso artículo que es de noviembre del año 30 de Ortega el error Berenguer el error es de Ortega es decir no se da cuenta de la dinámica de lo que está sucediendo y ahí no aborda no aborda las claves verdaderas de lo que estaba pasando en España eso es muy español ¿verdad? pues sí pues sí hombre Ortega era un gran filósofo un gran pensador pero como político era un completo desastre exactamente igual pues que don Antonio Machado un excelente poeta pero como político vamos vamos por favor empieza desde las coprillas en favor del loco de Galán y termina pues con la oda Enrique Lister ¿no? si mi pluma vale da tu pistola queréis escuchar lo que pensaba Azaña de Primo de Rivera según me ha contado muchas veces Largo Caballero durante la dictadura la Guardia Civil se comportó rectamente con los obreros y campesinos y no maltrató a nadie como solía hacer en tiempo anterior a poco de venir la dictadura la Guardia Civil maltrató y atormentó a unos campesinos en un pueblo de Extremadura vinieron a Madrid a quejarse Largo escribió al general Nouvila secretario del directorio militar se comprobó la denuncia y el directorio dio órdenes que fueron cumplidas para que tales cosas no ocurrieran más Manuel Azaña ¿Qué te parece Pedro? Pues que así era la verdad para ser una dictadura pues fue uno de los regímenes autoritarios dictatoriales más blandos del siglo XX el siglo de los genocidios y de los exterminios en masa la verdad es que lo vemos desde nuestra óptica y decimos bueno estos de qué se quejaban la verdad porque en aquella época el Estado también tenía muchísimo menos poder o sea no te mandaban inspectores de Hacienda por ejemplo a ver tus cuentas y todo lo más te podías encontrar con que de pronto Primo de Rivera le entraba un yuyu y te escribía una nota oficiosa que hacía publicar en todos los periódicos donde te ponía a caldo y los más perjudicados pues fueron Miguel de Unamuno Alba que tú has mencionado Miguel y algún otro que fueron exiliados pues se le quitó a la cátedra algún profesor pero tampoco se pasaba hambre las cosas como son o sea fue un proceso muy curioso de tal era una especie de ¿cómo decirlo? pues de padre que castigaba a los hijos pues sin postre poco más o menos es que luego Sánchez Albornoz tiene un libro que publicó Planeta en los años 70 cuyo título no recuerdo un libro autobiográfico mi anecdotario político puede ser exactamente que dice él dice bueno yo yo estuve contra Primo de Rivera pero claro es que viéndolo ahora la verdad nos escandalizábamos de cosas que hoy nos parecen de risa y yo insisto en que el principal motivo en mi opinión de disensión de enfrentamiento de la clase política los viejos políticos contra Primo de Rivera es que les había quitado el juguete que estaban 6 años fuera del presupuesto y fuera de los despachos ministeriales mira un mitin que dio Antonio Goicoechea en la Plaza de Todos de Madrid en abril del año 30 o sea un año antes de la proclamación de la república él dice en este mitin monárquico que había tres clases de enemigos de la monarquía una la clase que forman los republicanos estrictos en su otra los socialistas y una tercera clase en el que entran por partes iguales así dice los monárquicos que se han cansado de serlo y los intelectuales que se han cansado cansado de no ser más que intelectuales y aquí entra pues don José Ortega y Gasset si volvemos al levantamiento de Jaca son muy importantes las palabras que escribió Manuel Azaña sobre lo que ya se estaba gestando en 1930 y decía Azaña no temáis que os llamen sectarios yo lo soy tengo la soberbia de ser a mi modo ardiente sectario y en un país como este enseñado a huir de la verdad a transigir con la injusticia a refrenar el libre examen y a soportar la opresión que mejor sectarismo que el de seguir la secta de la verdad de la justicia y del progresismo social con ese ánimo se trae la república si queremos que nazca sana y vividera y cómo se arrepintió luego Azaña de esa etapa suya en el último año de Azaña a partir de la vela de Benicarlo y sobre todo del discurso de julio del 38 en Barcelona es otro Azaña es otro Azaña que fue en mi opinión muy negativo durante el periodo de la segunda república pero luego al final de su vida rectificó y de qué manera pero oye no nos olvidemos que Azaña en los meses posteriores al 18 de julio no dice nada de paz, piedad y perdón sino a matarlos es cuando va perdiendo cuando la guerra civil ya dura dos años y se está dando cuenta de la calamidad que se ha batido sobre el país el tarismo parece una palabra moderna y no lo es no, no que va pero es que estas soflamas de Azaña como los textos de Niceto Alcalá Zamora que es dificilísimo de leer hasta Miguel Maura dice que es insoportable le hacen unas frases llenas de subordinadas y tan largas que no sabes cuál es el sujeto de la frase como Fidel Castro se conservan algunas grabaciones grabaciones de algunos discursos de Alcalá Zamora y efectivamente son de un barroco que resulta difícil de comprender qué es lo que quiere decir este hombre pero a lo que voy es que todo esto tú lo lees dices qué viejo me suena qué viejo es pero no no viejo desde nuestro punto de vista que ya han pasado 80, 90 años en este caso sino que ya en los años 30 sonaba viejo sonaba a sexenio revolucionario a logia de los comuneros de mediados del siglo XIX al siglo XIX no era no era moderno efectivamente es que habíamos pasado la primera guerra mundial y ya había entrado la política de masas no era la política de élites que se hacía en cenáculos en contículos era mucho más moderno Azaña los discursos de Azaña que también se conserva por ejemplo el del 18 de julio del 38 se observa íntegro yo lo tengo está en el archivo de la Nación de España hicieron hace unos años algunas copias yo tengo una copia incluso del discurso de Azaña y él sí que era mucho más moderno no tanto como ahora pero nada que ver con Niceto Alcalá Zamora que además entre los políticos de los años 30 que nos suenan modernos pues está José Antonio Primo de Rivera también pues Joaquín Maurín André Unín Lerés Marramos en mi opinión el único fascista que había en España todo lo demás era una cosa pues con moto fascista con moto con moto pagada por los monárquicos los dirigentes que tumban la monarquía y traen la república es que ya estaban pasados en 1930 eran muy de los oradores de la época yo creo que claramente el mejor es José Antonio Primo de Rivera es decir yo no estoy de acuerdo ni siquiera entonces hubiera estado de acuerdo con su mensaje político me parecía que era un mensaje que no que no favorecía la convivencia sino que más bien lo contrario ahora como orador y como pieza de discurso el discurso del teatro de la comedia es extraordinario es de los mejores que se han pronunciado por parte de políticos de políticos españoles pero vamos a ver para comprender y que comprendan nuestros oyentes lo antiguo de estos políticos de estos viejos políticos y aquí incluyo ponerle romanones porque tú siguió en política hasta prácticamente hasta las elecciones del 36 me parece fue diputado en las cortes claro pues Azaña ni se toca a la Zamora Martínez Barrios Alejandro Lengus hay que tener en cuenta que si leemos las memorias de Azaña ese ejercicio que tú aconsejas Miguel vamos a ver Azaña habla de todo el mundo y de casi todo el mundo habla mal sobre todo de sus compañeros y te cuenta detalles como que va a Chinchón porque le lleva a un compañero de partido y lo que te dice es que mal comimos en Chinchón cosas de estas entonces cuando es presidente de gobierno y creo que también ministro del ejército ministro de la guerra ministro del ejército en enero del 33 se produce un acontecimiento en Europa que conmociona a todo el mundo todos del que hablan los periódicos y demás Azaña no lo menciona en sus memorias la llegada de Hitler al poder exactamente para Azaña la llegada de Hitler al poder no existe eso te indica el mundo en el que estos vivían era más importante saber quién era el concejal o el jefe del partido de acción republicana en Chinchón que la llegada de un tal Adolf Hitler al poder en Berlín al que por cierto habían entrevistado Josep Pla Eugen Samar no era un personaje en 1930 como hemos empezado con Fermín Galán ¿qué clase de república quería Fermín Galán? ¿quería la libertad del pueblo? quería una dictadura claro exactamente igual que cuando el 14 de abril y el 31 y los republicanos llegan al poder esa misma noche Niceto Alcalá Zamora que era el presidente del gobierno provisional pues se ocupa de redactar una serie de normas y de decretos y decretos y tal cual para asentar las bases del nuevo sistema republicano y lo que ahí se establece es una dictadura es decir porque dice que todos los derechos y libertades quedan sujetos al arbitro del gobierno o sea que de repente esto se establece en democracia no y además bueno ya veremos lo que dice la constitución no hay elecciones hasta finales de junio del 31 es decir dos meses y medio después no hay elecciones generales y luego empieza la constitución bueno ya la constitución en octubre del 31 mes y medio antes de que se apruebe la constitución aparece la llamada ley de 24 de octubre conocida como ley de defensa de la república que dice ojo los derechos y libertades de la constitución no se van a aplicar antes de que se apruebe la constitución es decir eso es una democracia en absoluto eso es una dictadura revolucionarias claro es una dictadura y luego eso solo ya queda anulado queda superado por la ley de orden público del año 33 creo que es de julio el 33 puede ser ¿no Pedro? la ley de orden público sí pero bueno es decir durante los seis años de la segunda república sobre la libertad de prensa 15 o 20 días en enero de febrero del 36 antes de las elecciones del 16 de febrero del 36 con el gobierno de Portela Valladares en el resto del tiempo no hay libertad de prensa y ya los últimos cinco meses del Frente Popular de febrero hasta julio del 36 con censura previa de prensa ¿qué democracia existe con censura previa de prensa? no había democracia el referente de Galán era Bakunin porque tienen los progresistas con la revolución industrial le sienta muy mal ¿no? bueno anarcoide antes Pedro lo ha definido muy mal como anarquista como anarcoide yo creo que había leído mal dos o tres cosas y tal ¿y qué tiene la revolución industrial? no creo que es brutal todo el mundo ojo desde la iglesia de Pío IX hasta Carlos Marx es decir el impacto de la revolución industrial atonta a mucha gente que no se da cuenta de lo que está parando entonces eso produce un enorme sufrimiento de mucha gente durante mucho tiempo es decir por ejemplo los católicos liberales austríacos por ejemplo del final del XIX en el siglo XIX pues fueron condenados fueron reprobados y no se reconoció sus pensamientos y sus ideas a favor de la libertad porque estaba en juego era la libertad hasta la encíclica Centésimus Annus de Juan Pablo de San Juan Pablo II en mayo de 1991 o sea que todo el mundo quedó muy desconcertado porque empezaba una nueva etapa en la historia de la humanidad y eso cuando hay algo muy nuevo la gente se siente insegura hay gente que busca explicaciones sencillas explicaciones fáciles y entonces aparecen falsos profetas es típico de estas coyunturas los falsos profetas entonces ¿Falso Profeta fue Bakunin? Sí ¿Fue Carlos Marx? También ¿Fue Pío Nono? También o sea que hubo una gran abundancia de falsos profetas luego Lenin fue otro otro ejemplo de libro de falso profeta frente a ellos los verdaderos pensadores que se dedicaban a analizar con sentido común la realidad y a buscar propuestas de convivencia y de progreso social pues son muy poco conocidos en el campo marxista Bernstein claramente el reformista y hace ya 120 años que en el congreso del SPD del partido socialista alemán que es el gran partido socialista fundado por Marx en el congreso del SPD de 1899 pues conmueve a todos diciendo ojo 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 que lo que dijo don Carlos Marx no se está cumpliendo y por lo tanto aquí ni se agudiza la lucha de clases ni hay la miseria progresiva ni nada y entonces tenemos que actuar de acuerdo con la realidad y no de acuerdo con una teoría con una teoría marxista que como pretendía ser científica pues entonces solo podía comprobarse con la experiencia si la experiencia llevaba lo contrario pues entonces es que la teoría no era auténtica eso que ya lo dijo Bert en el año 1899 pues debido primero a generar una gran confusión aunque de hecho lo aplica y luego debido al impacto de las dos guerras mundiales no fue asumido por el partido socialista alemán hasta el congreso de Bad Godesberg de 1959 y del partido socialista obrero español hasta el congreso extraordinario de 1979 mientras tanto pues hubo mucho falso profeta claro para añadir algo a lo que ha dicho Miguel que la verdad ha estado espléndido yo quiero decir que la primera guerra mundial en ese momento llamada la gran guerra nadie sospechaba que fuese a haber una segunda prácticamente con los mismos combatientes en los mismos bandos salvo Italia y además pues el parlamentarismo queda absolutamente desprestigiado y entonces se buscan nuevos regímenes políticos en una sociedad insisto de masas la movilización de masas la movilización total de la que habló también Ernst Jünger en algunos de sus libros y en este en este nuevo panorama político no sólo está Lenin y Stalin como grandes faros sino también Mussolini entonces que se ha creado hay un régimen fascista pero una cosa muy peculiar muy italiana porque sí dice que es totalitario pero mantiene la monarquía de los Savoy y dice que quiere ser revolucionario pero mantiene el parlamento haya unas elecciones tal Mussolini no empieza a prohibir los partidos políticos hasta ya avanzados los años 20 y es una cosa que se va haciendo muy despacio con lo que no parece un régimen netamente totalitario como sería mucho más tarde y además como siempre matizado pues como diría el chiste pues por la incompetencia de la administración italiana y para allá para acabar con Jaca Nuria oye ¿sabes tú qué famoso militar participó en el golpe de Jaca no en Jaca en Madrid y demás creo que sí pero no te voy a estropear la sorpresa está emparentado con alguien muy conocido conocidísimo que acaban de mover de su propia tumba exactamente Franco Ramón Franco el aviador y por encima de él don Gonzalo Coy Podellano también que también le quieren sacar de su tumba en una iglesia de Sevilla en la Macarena efectivamente Ramón Franco era famosísimo más que su hermano por el vuelo del Plus Ultra que se hace financiado por la dictadura de Primo de Rivera que era volar en hidroavión desde Palos de Moguer hasta Argentina hasta Buenos Aires y el vol entonces era el gran piloto porque eso era una aventura la verdad luego intentan hacer otro vuelo y tienen que regresar porque el avión se estropea y como era un hidroavión pues pudieron amerizar y se salvaron bueno es que este individuo Ramón Franco llegó a hablar de bombardear el patio del Palacio de Oriente con Alfonso XIII el Palacio Real de Oriente es la plaza y el Palacio es real esas cenas de Navidad de la familia Franco bueno es que hay una carta de Franco a su hermano de Francisco a Ramón en el que le reprocha diciendo bueno es que que locuras estás haciendo oye las cosas irán por su manera tuvo que salir de España pero le envía dinero Francisco Franco a su hermano Román Revolucionario le dice mira te mando 500 pesetas que es lo más que te puedo mandar ahora que bueno para la época era una cierta cantidad o sea por encima de cualquier discregancia política era su hermano y luego como Ramón Franco participa en las cortes constituyentes de la república como diputado por Barcelona por Esquerra Republicana de Cataluña hablamos aquí de desmemoria histórica y es verdad que Fermín Galán y los demás golpistas republicanos el germen de ese final de la segunda república y del inicio de la guerra civil luego fueron nombrados mártires verdad incluso fue nombrado alcalde honorario de todos los ayuntamientos de España ese dato no lo conocía tú lo conocías Pedro no lo conocía pero tampoco me extraña no pero vamos si formaba parte de la de la mitología republicana de la época se le envidificó Agustín de Foxa en su magnífica novela Malviz de corte a checa cuenta que se habló de enterrar a los dos mártires en la puerta de Alcalá en la plaza de la independencia de Madrid y que se suspendió la ceremonia porque se descubrió un complot anarquista para asesinar a las autoridades gubernamentales no sé si será verdad me parece haber leído algo pero es de estas cosas pero es muy coherente con el disparate de la época Miguel Platón el segundo capítulo tiene que estar centrado en las elecciones de abril del 31 yo tengo que entender qué pasó en esas elecciones yo creo que no hay ningún secreto ningún misterio y que algunos autores no han comprendido bien aquello es decir primero esas elecciones que eran las primeras que se celebran desde el año 23 de la primavera del año 23 pues eran unas elecciones que si hubieran sido solo elecciones municipales pues entonces hubieran tenido un determinado alcance los resultados completos nunca llegaron a publicarse solo se publicaron datos de concejales electos y hablando de los concejales electos algunos han querido decir que las elecciones las ganaron los monárquicos yo estoy radicalmente en contra de esa interpretación porque no es lo mismo los votos necesarios para elegir un concejal en un pueblecito de 100 habitantes que los votos necesarios para elegir un concejal en Madrid o en Barcelona sabemos que en Madrid y Barcelona los concejales republicanos triplicaron los votos de los concejales monárquicos y que en las capitales importantes en el 80% de ellos ganaron los republicanos por lo tanto en mi opinión basado en eso los republicanos ganaron las elecciones municipales de abril de 1931 que esto sirva de anticipo para la semana que viene Pedro yo solo quiero decir que esto indica lo mal que lo planearon los monárquicos sobre todo el conde de Romanones primero tenían que haber sido las generales porque además el sistema electoral y el sistema político montado por Cánovas era para ganar para que los monárquicos los partidos del sistema ganasen las elecciones generales y la opinión vamos a decir desafecta se expresase en las municipales que tenían una ley electoral más proporcional y más favorable a las masas pues solo me queda dar las gracias a todos los oyentes y ya sabéis que no estamos aquí para hacer memoria sino para contar historia gracias escucha este y otros programas cuando y donde quieras a través de los podcast de Libertad Digital y es radio gracias Gracias.